Muy buenas pequeños conductores, yo soy Cornar y hoy estamos en el... Creo que es el tercer capítulo de Experimentos Constructivos ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mirad, tengo... La verdad es que tengo varias ideas para hacer hoy, quería hacer... Bueno, varias cosillas, no sé si nos dará tiempo a todo o supongo que sí, supongo que sí Pero bueno, mirad, lo que voy a empezar a hacer hoy es que me habéis dicho que hiciera... Puertas y portones y eso, entonces voy a hacer más o menos un par... O más o menos a explicaros lo básico para hacer la puerta Lo primero que tenéis que pensar es... ¿Cómo de grande quieres que sea la puerta? Pues quieres que sea de 3, quieres que sea de 5 de ancho, etc. ¿Por qué es importante? No es lo mismo, por ejemplo, que te digo yo, estás en la casa típica de Minecraft Que las puertas son así, ¿no? Son más o menos así, ¿vale? Esto, y aquí va la puerta Ah, si quieres hacer una puerta en plan grande como un arco, etc. Entonces, dependiendo de donde la quieras poner O por ejemplo, no es lo mismo la puerta de entrada de una casa O una puerta que ya ha entrado a la casa Y vas a entrar, por ejemplo, a un pasillo Pues de un salón a un pasillo Esas suelen ser mucho más pequeñas ¿Qué vamos a hacer? Pues eso Vamos a hacer diferentes tipos de puertas, de arcos, etc. Esta primera, ¿vale? La voy a hacer de 5 de ancho Pero no serán 5 de ancho después Ya veréis por qué La vamos a hacer... Vamos a hacer... No, vamos a hacer la más chiquitica Vamos a hacer la más chiquitica Entonces... 4... Si, 4 sí está bien Así... 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 Esto sería la... Una puerta básica Ya veis, ya estáis viendo, ¿vale? El arco es grande Y... Y más o menos, pues... Se ve más o menos bien Vamos a decorar un poquitito por los lados De 3 de cada lado ¿Vale? Por ejemplo Podéis hacerlo Yo... La verdad es que a mí me gusta hacerlo Un bloque más atrás Es decir, que sobresalga esto Un bloque ¿Vale? Le da un... No sé, le da un toquecillo más... Ah... Como... Más... ¿Cómo os lo explico? Más de arco Es decir, sí Esto puede estar al mismo nivel ¿Vale? Pero es diferente Yo que sé, es el... Con el relieve ¿Vale? Pues queda mejor Ahora Podéis hacer lo típico De hecho, lo típico que hago yo siempre es Tienes de cero Ya sé que me habéis puesto Do, day, cycle, no sé cuánto Do, cycle, no sé cuánto No sé qué No funciona Estoy ya harto de hacerlo Y no funciona O sea que La opción que os iba a decir Mirad Imaginaos que esto es un pasillito ¿No? Vamos a poner Por ejemplo, ¿no? Que venga otro arco por aquí Así Aquí vendría otro Esto si queréis hacer, por ejemplo Una... Una... Puerta de castillo ¿Vale? Aunque sea muy pequeña Pero fijaos Esto es tan fácil Como hacer así Esto lo hacéis así ¿Vale? Y ahora Para hacerle el toquecito Que ya dices Esto es una puerta de castillo Coges Esto ¿Vale? Y lo pone por aquí Y se te... Aquí Esto, colocarlo Es un latazo Pero ya estáis viendo Que... Que queda bien ¿Vale? Así Y dices tú Oh, mira, una puerta de un castillo Obviamente después Habéis que decorarlo y tal Pero fijaos Con esta cosa Así tan estúpida Esto Tan estúpido Ya tenéis Como una puerta Súper básica De un castillo ¿Vale? Yo obviamente No voy a hacerlo así ¿Vale? Pero Pues os lo quería decir Por si yo que sé Por si alguna vez necesitáis una de estas Hacedla rápido O lo que sea Pues... Pues ya lo tenéis esto ¿Vale? Como os digo Esto es así ¿Vale? Ahora, yo ¿Qué es lo que haría? Pues yo le pondría Una escalera aquí Y otra escalera aquí Haciendo en plan arco Aquí Podría aquí hacerle Una escalera aquí Y otra aquí Y aquí en medio Una losa Por ejemplo ¿Vale? Y queda así ¿Vale? Vamos a subir esto Un poquitín más Hasta aquí Por lo menos Y como os digo Pues lo decoramos Un pelín ¿Vale? Ahora aquí Podríamos ponerle Yo que sé Otra columna de esta Por ejemplo ¿Vale? Y aquí podemos hacer Por lo típico ¿No? De la escalera Así 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 Y aquí pues vendría Otra así Y tal ¿Vale? Esto quedaría así Otra cosa que podéis hacer ¿Vale? Aquí por ejemplo Le podéis poner una escalera Y aquí pues sería lo mismo Lo mismo repetimos En este lado Otra cosa que podéis hacer Es que Si veis que esto Se queda muy ancho Porque yo que sé Porque lo queréis así Pero realmente No os importa Podéis hacer esto Podéis ponerle Una escalera aquí abajo Incluso podéis ponerle Otra escalera aquí ¿Vale? Bueno De hecho creo que Así quedaría mejor ¿Vale? Podéis ponerle así Y ya simplemente Ponerle una escalera aquí Y una escalera aquí Aunque Fijaos que Parece más estrechito ¿Vale? Pero no mucho ¿Vale? Si le pusiéramos por aquí Yo que sé Otro mes Si hiciéramos esto así ¿Vale? Esta escalera Aquí ¿Vale? Así también Podría quedar también bien Si después yo que sé Le queremos poner así ¿Vale? En plan para que sea un arco Muy reforzado ¿Vale? Y aquí pues por ejemplo No sé O vendría el techo O le podemos poner Aquí ¿Vale? Más cosas así Este bloque Este bloque No me gusta así Entonces yo lo pondría así Y le pondría a lo mejor Un botón ¿Vale? Porque me gusta El detallito este ¿En serio tío? Se ha puesto ahora Esto es Voy a ver Clear Creo que es así el comando Vale Sí Lo que no pasa aquí En el Minecraft No pasa en ningún lado ¿Vale? Pues esto sería más o menos Así una Una cosa básica ¿Vale? De 5 De ancho Podemos hacer Por ejemplo Otra Vamos a venir un poquito Más para acá Otra Que sea pues De 3 de ancho ¿Vale? Estas normalmente Suelen ser más pequeñas ¿Veis? La otra son 4 bloques de alto Y empezamos Y esta Directamente 3 Estas normalmente Suelen ser Pues eso Más chiquiticas Entonces Normalmente yo lo que hago Puedes ponerle incluso Escaleras así invertidas ¿Vale? Aquí normalmente No se le pone nada ¿Vale? Y La pared Viene por aquí también ¿Vale? Viene por aquí Fijaos que aquí La pared viene un bloque detrás ¿Vale? Y aquí viene al mismo nivel Eso es importante Que lo sepáis Porque Bueno Si lo queréis echar más hacia atrás Pero Si lo echáis más hacia atrás Queda raro ¿Vale? Queda raro Aquí Por ejemplo Así Aquí ¿Vale? Y esto vendría así Podéis ponerle escaleras así Podéis ponerle escaleras así Como vosotros veáis A mí la verdad es que así Y con esto aquí me gusta O incluso podéis cambiarle esa losa Y ponerle Esta Ponerle esta ¿Vale? Que también es otro Otro sistema Así quedaría Así más o menos No está Bueno No está del todo mal Podéis combinar Con Perdón Con esto ¿Vale? Aquí Y le da Otro toquecillo Incluso pues podéis hacer así ¿Vale? Y ponerlo así A mí así No me gusta tanto Pero yo prefiero que quede así O O incluso en este caso Que estos bloques queden así ¿Vale? Mirando en horizontal En vez de en vertical El de aquí arriba A mí me gusta ponerlo así ¿Vale? Y con el botoncito Igual que hemos hecho en otro sitio Es cuestión de gustos Como digo ¿Vale? Es cuestión de gustos Y la pared pues ya Más o menos Sabéis Se decora pues más o menos Como vosotros veáis Se le puede poner Pues los arquitos Vigas Se puede hacer esta pared De coblectones Y decorarla ¿Vale? Podéis hacer esto así Bueno de hecho Vamos a hacer otra diferente Y ya os lo enseño directamente Y ya está Que creo yo que es mucho mejor En vez de hacer el arco de piedra De madera Perdón Lo hacemos de piedra ¿Vale? Vamos a ponerlo de 5 Y esta vamos a hacerle Una más grande ¿Vale? Esta vamos a hacer una puerta Que sea un poco más grande Un arco ¿Vale? Más grande Entonces contamos 5 bloques de alto Y empezamos a hacer así Perdón Aquí Y aquí hacemos 3 ¿Vale? Esto ya es una señora puerta ¿Vale? Después hay gente que hace ya pues locura ¿No? Pero esto así Está muy bien como Como puerta Pues eso Como puerta Entonces aquí venimos Vamos a ponerle 4 No son 5 Pues aquí otra vez 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? Subimos Esto lo rellenamos hasta arriba Hasta aquí Vamos de momento hasta ahí Aquí Aquí todo esto ¿Vale? Todo esto relleno de De coblectones Y esto quedaría así Ahora mismo así Bueno de hecho lo voy a subirle un poquito más ¿Vale? Voy a subirle un pelín más Así Ese cerdo me está tocando las narices No me gusta el ruido que hace Pero bueno De momento lo voy a dejar vivir Si no pues ya lo haré bacon O lo que sea Aquí ¿Vale? Esto quedaría Bueno Estáis viendo ¿No? Esto quedaría así Vosotros ahora mismo Decid Esto así es muy chungo Obviamente Y tenéis toda la razón Podéis decorarlo Por ejemplo A mí es que esto siempre me gusta de 3 en 3 ¿Vale? Podéis hacerlo así ¿Vale? Que quede a esta altura A 5 Aquí otro Podéis hacer así Y veis que van quedando como arquitos ¿Vale? Pero el arco principal es este Porque es más grande y tal ¿Vale? ¿Qué podéis hacer aquí? Pues mirad Escalerillas así Si queréis que quede Esto así Ahora podéis hacerle Aquí 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 Y pues aquí le podéis poner Pues yo que sé Otra cosa aquí Y aquí en este Yo sé que en survival No No lo vais a poder hacer así Tan bien Pero Para este caso Queda bien este bloque aquí Si lo podéis pillar con Pues yo que sé Este bloque bien Si no Pues podéis usar El mismo que es este Y ya está ¿Vale? Y por ejemplo En estos lados de aquí Para hacer así Esto Para que se vea más arco Se puede poner así ¿Vale? Fijaos ¿Vale? Veis como queda ¿No? Esto a lo mejor Es un poco Recargado ¿Vale? Pero lo que estáis haciendo Es darle más importancia A este arco Que a los demás Entonces cuando tú vienes por aquí Espérate Cuando tú vienes Bueno, así o un poco Cuando tú vienes por aquí Lo primero que haces Es ver este arco Esto de aquí ¿Vale? Además que tiene Estos dos puntos Que son mucho más claritos Y realza La tensión sobre esto Si quieres hacerlo De otra manera Pues yo que sé Puedes ponerlo en plan Así Para que quede un poco Más unificado En plan de que sean Todos los arcos Parecidos ¿Vale? Así Y después Pues puedes decorarlo Hacia abajo Como esto ¿No? Lo típico Así Así Y ya va quedando Pues va quedando Poquito a poco Esto vendría por aquí Y otra escalera Vendría por aquí ¿Vale? Y como os digo Pues esta sería una puerta Más No sé Más de piedra No tiene nada de madera Es mucho más gris A mí personalmente Me gustan más Las que combinan Madera y piedra Esta me gusta más A mí La que más Me hace gracia Es esta Pero bueno Si no También podemos hacer Ya en plan Puertas Puertas gordas Vamos a hacer una Puerta más grande Esta Fijaos Empiezo con una cruz ¿Vale? Así Y ahora dejo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Y aquí otro ¿Vale? Son siete Sí Son siete Y hago así Esto es un poquillo Más complicado Ahora esto lo vamos a subir Estos son tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿Vale? Y aquí lo mismo Uno O sea Son tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿Correcto? Correcto Hacemos de día Aquí ¿Vale? Y esto lo subimos entero Así Y así Esta Se puede usar como Por ejemplo Puerta de Si queréis hacer una catedral O algo así ¿Vale? Pues lo podéis hacer Pero bueno Son siete de alto Siete de separación Entre este bloque ¿Vale? Después va a ser más alto O sea, más ancho Pero vamos Y lo hacéis así 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 ¿Vale? Esto es un pedazo de arco ya ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer ahora? Pues Ya estáis viendo Más o menos Esto lo igualamos ¿Vale? Lo igualamos Y ahora Viene Esto es un poquillo complicado Yo eso lo entiendo Por aquí Vamos haciendo las cruces ¿Vale? Pero siempre Moviéndolas uno hacia el lado ¿Veis? Ahora Aquí vendría otra Aquí vendría la otra ¿Vale? Y la otra vendría aquí ¿Vale? Entonces Fijaos Bueno y la cruz definitiva Vendría aquí Aquí ¿Vale? Fijaos ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente he movido Esta cruz Uno hacia la izquierda ¿Vale? ¿Veis? Fijaos La muevo Así Este bloque sería el de aquí ¿Veis? Que realmente es muy fácil Es una cosa muy estúpida Muy tonta Perdón Ese Ahí ¿Vale? Vale Pues solamente con esto Ya tenemos esto Fijaos Lo único que he hecho Lo único que he hecho Ha sido Una cruz hacia arriba Y la voy poniendo en diagonal Y una cruz hacia arriba Y la voy poniendo en diagonal Y con eso Ya tenemos esto Que esto ya de por sí Os lo aseguro Os lo aseguro Toda la gente que empieza a hacer catedrales Y empieza a hacer de esto Casi todas las puertas son así Casi todas las puertas son así ¿Qué es lo que pasa? Pues que después la gente Pues ya empieza Y le puede decorar más Por ejemplo Yo ¿Vale? Una vez que ya tengo esto Que es la estructura principal Yo lo que haría sería Traerme por ejemplo Tres hacia aquí ¿Vale? Tres 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 Esto aquí sería Me tiraría la pared O lo que fuera ¿Vale? Y haría esto Porque es una cosa Que esto es personal Mía Que es que me encanta ¿Vale? Esto lo haría así ¿Vale? Esto así Y ahora Pues el arco Lo pondría por aquí Lo pondría por aquí Aquí le pondría Una escalera así ¿Vale? Fijaos Como queda O incluso Lo que haría es que me lo traería Un pelín más abajo Así Aquí Pues haría lo mismo Incluso Incluso Si queréis que sea más ¿Cómo decirlo? Que destaque un poco más ¿Vale? Podemos hacer Con coblectones Podemos hacer con coblectones ¿Vale? Este lo voy a dejar así Este arco así Lo voy a dejar ¿Vale? Fijaos Así Es totalmente Totalmente diferente ¿Vale? Destaca mucho más Así destaca mucho más Lo que son los arcos ¿Vale? Ahora Si ya lo queremos hacer Como decía antes Más macizo O con más detalle O lo que sea Pues le podemos poner aquí Esto así Que simplemente El hecho de cambiarle Los tonos Al gris Y la textura y tal Pues resalta mucho más Y yo os lo digo Totalmente en serio Totalmente en serio Esto Esto Que fijaos Lo que hemos hecho En dos minutos Es La base De todas las puertas De las catedrales La base De todas las puertas De las catedrales Que se hacen en Minecraft Es una cosa así Siempre 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 Es una cosa así Después ya Si queréis Pues otro tipo De 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 arcos Más grandes Más lo que sea ¿Vale? Pues ya podéis vosotros Ir jugando con eso Con la altura Y con la anchura ¿Vale? Pero Pero bueno De momento Voy a dejarlo aquí Este episodio Os he enseñado A hacer Cuatro Cuatro puertas diferentes De más Bueno Esto ha sido Más Menos Más Más Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os sirva Y que os vaya ayudando Pues a A tener más ideas Que os sirva de inspiración Que os vaya sirviendo A construir mejor O Bueno No mejor Pero bueno Por lo menos Que os vaya sirviendo A construir más Así que Como siempre Pues espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle un like Que siempre ayuda Comentar lo que consideráis Oportuno en los comentarios Que para eso están Y como siempre Nos veremos En el próximo vídeo Hasta luego